De ahora en más continúa determinar quién va a ser el juez que va a entender en el delito de estafa. Hay una orfandad en Catamarca, Catamarca está huérfana hoy, de un juez que se encargue de la estafa. El doctor Miguel Ángel Contreras se declaró a través de un fallo incompetente para continuar actuando en la estafa y asociación ilícita allá antes de las vacaciones de invierno. Ahora, perfecto. ¿Nosotros qué hicimos? Apelamos la medida, se encuentra en la Cámara Federal de Tucumán, pero mientras se va sustanciando el proceso, mientras la Cámara resuelva en cuatro meses, seis meses, ocho meses, o después resuelva la Corte Suprema de Justicia de la Nación la cuestión de competencia, la gente está desesperada, no solo en Catamarca, sino en el resto de la provincia, y lo hicimos conocer al juez. Cuando presentamos las 30 carpetas de personas damnificadas que estaban con problemas de salud. El tema ahora es a dónde presentamos eso, qué juez va a entender. Por lo que estamos evaluando, realizar presentaciones en la provincia, para que la provincia defina si la va a tomar o no la va a tomar a la causa de estafa. Para que, si no la va a tomar, pase nuevamente para la justicia federal y alguien se haga cargo de esto. Ya está la plata y están los necesitados. En el medio de todo esto nos aparece el fiscal Santos Reynoso nuevamente, diciendo, vayan los fondos a una cuenta judicial cuando hace dos semanas, hackearon toda la justicia cordobesa y uno no sabe si se perdieron depósitos, es decir, si bien hay una justicia que funciona, también están demostrando todos los hechos que están ocurriendo en el mundo que los delitos informáticos también funcionan. Entonces, ¿cree usted o cree la sociedad o no sabe el fiscal Santos Reynoso que hay centenares de delincuentes informáticos que pueden estar atentos a la causa de mar y que cuando uno realice ese traspaso, se realice ese traspaso, pudieran correr peligro? Es más, en el dictamen de Santos Reynoso solamente nos dice que transfiera a la provincia, pero no especifica ni cómo, ni cuándo, ni quién se hará cargo. Entonces, toda esta situación sumada al no haber juez genera una incertidumbre en la sociedad y para eso estamos acá intentando resolverlo. Doctor, ¿alcanza este monto de dinero, por ejemplo, contra su pereya, contra sus clientes? ¿Es abarcativo lo que tiene Baciani para salvar sus dedos? La cantidad de clientes que tenemos nosotros es exorbitante. Aún así, a todos nuestros clientes, los hemos hablado, a cada uno de ellos, para que sepan que en el momento de realizar una negociación, se va a tener en cuenta al total. O sea, quien me conoce a mí sabe los perfiles que tengo como profesional y uno de mis perfiles es el perfil solidario, un perfil de empatía. O sea, yo no voy a permitir que vengan a avasallar mi cliente a una persona que está con una situación desesperante. ¿Por qué? Acá no se trata de la guerra de uno contra otro, de quién es más fuerte, de quién es mejor. No, 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 no. Acá hay un problema social. Este no es un juicio cualquiera. Por eso la sociedad está tan enervada. Por eso hay tantas cuestiones que se debaten. Usted salga ahora conmigo a la calle, pasa el taxista, fuerza doctor Aydar, fuerza esto, fuerza lo otro y a ustedes mismos yo he visto cómo los apoyan. Porque toda la sociedad catamarqueña está comprometida. En este punto nosotros dimos un ejemplo hace un tiempo. Si la pizza que nos ponen para comer es de 10 porciones y hay 20 invitados para comer, habrá que partir en el medio de la pizza para que puedan comer todo. Es decir, si tengo clientes que tienen 4 millones de dólares, 2 millones de dólares, en la negociación seguramente habrá quitas que tendremos que asimilar. Doctor, ¿hubo una nueva denuncia contra el hermano del gobernador? Tengo entendido que es así. He tomado conocimiento de que un abogado de Tucumán presentó una nueva denuncia amparándose o avalándose en la presentación que yo hice inicialmente en contra de Andrés Jalil. Mi presentación inicial, ¿qué fundamento tenía? Tanto Andrés Jalil como el exdiputado Diego Figueroa, yo pedí que se investigue su participación. ¿En qué sentido? Diego Figueroa andaba a los gritos pidiendo que se lo declare persona honorable, que se declaren de interés las charlas de Bacchiani. A los dos o tres meses cayó la empresa. Entonces pregunto, ¿el accionar de Diego Figueroa impulsó a personas a que vayan a Bacchiani o no? Quedó la duda porque eso aún no está investigado. Otra cosa, el accionar del tronco Jalil, hermano del gobernador, mostrándose por todos lados a los abrazos y a los besos con Bacchiani, ¿impulsó a gente a que vaya? O sea, todos esos actos, como ahora se va a investigar, que también lo pedimos nosotros, al ARCA, porque el ARCA estaba instalado dentro de Bacchiani y nosotros preguntamos si daba o no daba legitimidad. Cuando preguntamos eso, ¿qué nos salen a decir de distintos lugares? No, que vos estás loco, que el ARCA no hacía eso. Bueno, el fiscal general de Tucumán ya nos dio la razón, diciendo el fiscal general en su dictamen que debe investigarse a los funcionarios del ARCA. Bien, doctor, en la última hora que haces un escrito, es disfrutando lo que mencionaba el fiscal Santos Reynoso en cuanto al dinero de Bacchiani, ¿cómo se debe proceder a los pagos? Argumento por argumento. Porque esta no es una cuestión, yo tengo un grandísimo respeto por las instituciones, en especial por el Ministerio Público. Esto no es personal. Acá estamos hablando. Nosotros, el rol creyente, el fiscal del Santos Reynoso hoy está ocupando el sillón en la fiscalía. ¿Cuáles son los roles? Por ahí uno se equivoca y dice, los fiscales deben ser imparciales. No, señor. El único imparcial acá debe ser el juez. El fiscal es parcial. ¿Por qué es parcial el fiscal? Porque el fiscal debe defender los intereses de la comunidad. Como yo, como creyente, debo defender y velar por los intereses de mis clientes. Entonces, en este punto, nosotros lo que le pedimos al fiscal es que reencauce su criterio en relación a verlo al proceso, ver la realidad a las decisiones que va a tomar. Acá volvemos a repetir el principio latino. Sum un ius, suma in iuria. El derecho aplicado estrictamente puede llevar a una injusticia. Entonces, si nos vamos a ceñir ahora a normas de derecho, a decir, no, que primero tiene que hacer sí o sí, verificar si los fondos son lícitos sí o sí, hacer esto sí o sí, ¿por qué no lo hiciste antes? Pregunto. ¿Ya verificaron si los fondos son lícitos de los 21 convenios que se presentaron en la justicia? Otra pregunta. ¿Por qué el fiscal Santos Reynoso antes estaba de acuerdo con una domiciliaria y sin haber cambiado la plataforma fáctica, ahora está en desacuerdo con la domiciliaria? Y la última pregunta que hago. ¿No se pueden tomar esas medidas o hacer esa investigación mientras ya se va resolviendo el proceso de pago? Doctor, por último. Si acá han verificado los fondos, a ciencia cierta, ¿no hay una fecha de cuándo podrían comenzar los pavos? No depende de nosotros, no depende de ustedes, depende exclusivamente de la justicia. La justicia hoy está. La competencia discutida y debe haber un juez, sea provincial o el doctor Contreras, el juez federal, decir yo la tomo a la causa, es una cuestión urgente, conforme el artículo 22 debo velar por los intereses de la sociedad y comienzan de inmediato los pagos.